y según informaciones el exdirector del Sestur obtuvo un millonario inmueble en Samaná comprado en efectivo y sin financiamiento te contaremos más detalles a continuación quédese con nosotros ya somos más de 78 mil personas que actualmente se ha suscrito a nuestro canal de youtube si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros vídeos este es el momento para que lo hagas sólo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está al lado del botón de suscripción muchísimas gracias hola qué tal amigos el exdirector del cuerpo especializado de seguridad turística Sestur Juan Carlos Torres Robiu compró un lujoso apartamento en Samaná valorado en medio millón de dólares pero supuestamente lo hizo por medio de una empresa de la pastora rosy guzmán para de esa manera evitar levantar sospechas al menos eso aseguró raúl alejandro girón jiménez durante un interrogatorio realizado por la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa pepca todo eso fue hecho para distraer el bien y borrar el rastro del propietario real el cual es el imputado general juan carlos torres puesto que él mismo no tendría forma alguna de justificar la compra en efectivo y sin financiamiento así lo explicó raúl alejandro girón jiménez el imputado que mayo pasado admitió ante el tribunal su participación en el entramado religioso militar que denunciaron los fiscales con la expresión todo eso girón se refirió a un supuesto préstamo de 7 millones 500 mil pesos a la empresa de la pastora el cual negó así como también el pago de una supuesta deuda de 13 millones 260 mil contraída con su padre vicente girón de la cruz la cual también negó pero girón no fue el único en afirmar que torres roviu es el verdadero propietario del apartamento turístico sino que varios empleados del cestur así como también la empresa vendedora corroboraron el dato y los testigos david abreu padilla miguel cancú jacobo horacio e israel blanco hernández reconocen el inmueble del balcones del atlántico como propiedad del imputado juan carlos torres roviu llegando a realizar pagos de mantenimiento por esta así lo señala la acusación presentada por la pepca en contra del principal imputado en la investigación coral 5g el documento añade que el pago del mantenimiento del inmueble salía del cestur de donde también se desviaban otros pagos fijos de índole personal siendo el encargado de cuentas por pagar de cestur abreupadilla el responsable asimismo el vendedor del apartamento entregó voluntariamente su celular en el que los fiscales encontraron 75 conversaciones con el general torres roviu el coronel rafael núñez de asa y la pastora rosy guzmán a través de whatsapp las cuales evidencian que realmente el apartamento es del general juan carlos torres roviu pero como adquirió el inmueble los fiscales señalan que torres roviu utilizó la empresa único real estate e inversiones srl propiedad de rosy maybelín guzmán sánchez alias la pastora para adquirir un apartamento suntuoso en el condominio balcones del atlántico ubicado en las terrenas provincia samaná el inmueble con un valor aproximado en la actualidad de medio millón de dólares fue adquirido por unos 13 millones 327 mil pesos el pasado 30 de agosto del año 2019 a la empresa kratos ventures incorporation representada por samuel pu cohen quien reconoció ante las autoridades que torres roviu fue el comprador y que éste le pone en contacto con su ayudante el co imputado coronel rafael núñez de asa quien se encargó de hacerle el pago del dinero acordado la pastora habría explicado al ministerio público que la compra del apartamento en samaná se realizó con los fondos de las utilidades de su empresa único real estate conjuntamente con el préstamo de más de 7 millones de pesos que supuestamente giron le hizo aunque éste luego lo negó un año después de comprado el inmueble es vendido por 14 millones 260 mil pesos menos de la mitad del valor actual del apartamento lo que fue catalogado por las autoridades como extraño la misma imputada rosima y belín guzmán sánchez establece que desde la adquisición de este inmueble el mismo se encuentra bajo la posesión del general juan carlos torres roviu es director del sextur supuestamente a título de alquiler pagando un monto mensual de 3 mil dólares mensuales situación que corrobora la ilicitud mencionan los fiscales en la acusación el representante de kratos ventures incorporation estableció además según la pepca que el coronel núñez de asa es quien le envía los datos de la empresa único real estate e inversiones srl para realizar el contrato de venta y a la vez le pone en contacto con la imputada rosima y belín guzmán sánchez y además de la propiedad de balcones del atlántico el expediente señala que el general de la fuerza aérea adquirió dos villas próxima al rancho arroyo naranjo ubicado en jarabacoa una de ellas fue comprada en abril de este año junto a su cónyuge gravy maría cuello coste posee un apartamento en el residencial torres regatas residences ubicado en el distrito nacional el cual fue adquirido en agosto del año 2018 y casi un año después adquirió un terreno rural ubicado en monte plata y en el expediente de la operación coral fue la primera vez que se escuchó de la vinculación del general de la fuerza aérea de república dominicana y ex director juan carlos torres roviu al presunto entramado religioso militar destapado por la procuraduría general de la república la solicitud de medida de coerción contra seis personas entre ellas el ex jefe de escolta del ex presidente danilo medina adán cáceres silvestre mencionaba que torres roviu había alquilado el inmueble ubicado en samaná por tres mil dólares mensuales aunque su uso era esporádico a principios de mayo cuando aún no había sido imputado aunque sí mencionado el general se declaró listo para ofrecer su versión sobre los eventos generados por la imputación de dos oficiales que prestaban servicios en esa institución el referido inmueble se encuentra bajo la posesión del general de brigada piloto juan carlos torres roviu quien es el director del cuerpo especializado de seguridad turística sestur y superior jerárquico del imputado raúl alejandro girón a título de alquiler pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses situación en extremo sospechosa toda vez que no hace sentido lógico alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente así lo ha establecido el ministerio público en su investigación sobre el mayor general adán cáceres silvestre jefe de escolta del ex presidente danilo medina en esta ocasión el ministerio público lo acusa de coalición de funcionarios asociación de malhechores desfalco contra el estado y falseamiento en la declaración jurada la jueza del juzgado de atención permanente del distrito nacional y la jueza del juzgado de atención permanente del distrito nacional kenia romero aplazó para este jueves 25 de noviembre el conocimiento de la medida de coerción contra los 13 implicados en la operación coral 5g y la medida se produjo para dar tiempo a que los abogados de los acusados puedan estudiar el expediente y la vista se conocerá a las 11 de la mañana recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo vídeo